Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no las detestará, que el calendario no venga con prisa, que el diccionario detenga las manos, que las persianas corrijan la aurora, que ganan el cielo la guerra del fuego, que los que esperan no pueden azorar, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario me tiña las ganas, que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni ciento volando, ni ayer ni mañana, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doy la piel, que cada noche sea noche de moda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de moda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón, no se espejo, que te aprovechen mirar lo que miras, que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no vale nada la pena, que no te compren por menos de nada, que no te metan amores sin espinas, que no te duerman con cuentos de hadas, que no te pierden el barrio de la estira, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de moda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de moda, que todas las lunas sean lunas de miel.